Realmente es muy preocupante lo que está pasando, porque nosotros estamos teniendo ya hace años incrementos de precios que se dan en momentos puntuales del año, y vos tuviste que haber soportado mucho tiempo, mucho tiempo de pérdida de rentabilidad o pérdida de competitividad respecto de la inflación en un contexto tan inflacionario como estamos. La foto puntualmente puede llegar a ser buena, la película es malísima, o sea, absolutamente mala. Porque, vuelvo a repetir, ¿cómo haces para programar una actividad que te lleva años, o sea, estás hoy ya trabajando en los terneros que van a nacer el año que viene? O sea, estamos haciendo el tacto de las vacas para los terneros que van a hacer este año, y estamos inseminando, ya preparándonos para inseminar para los terneros, las vacas que van a ser madres dentro de 3 años, 2 años. O sea, es realmente muy, muy loco ponerse a pensar en un sistema productivo que no tiene referencia de precio. ¿Me explico? O sea, que no tiene referencia de valor. ¿Cómo haces para plantearte inversiones, si sos ganadero puro, ganadero puro, para plantearte inversiones si vos no tenés, digamos, una proyección de valor? Y tu valor viene acomodado por una cuestión en un mercado absolutamente atomizado respecto de lo que es las reglas de competencia. Si de algún momento se plantea la escasez y el valor pegó un salto, no sabés ese salto cuánto tiempo va a durar, y no sabés cuándo se va a volver a planchar y a perder competitividad respecto de otros bienes de la economía que requerís para producir que están inflacionados permanentemente. O sea, que están todo el tiempo actualizados en su valor. O sea, mientras tengamos esta situación de esta alta inflación y el valor de nuestro producto atado a una moneda que no existe, va a ser muy difícil seguir adelante.